En esta oportunidad nos visita el fiscal de la región de Iquique, don Patricio Yancamán, que nos va a dar una exposición, una clase magistral, digamos, sobre la detención, flagrancia de la detención, embalaje de evidencia, cadena de custodia y todo lo que nosotros debemos aportar ante un delito flagrante. Nosotros siempre vamos a agradecer que existan sistemas de seguridad dispuestos para la Zona Franca, desde que tenemos conciencia, desde que el sistema procesal penal actual entró en vigor, que la Zona Franca ha tratado de ser, y lo vemos, responsable en la adopción de medidas de seguridad, tanto para sus usuarios, como para el público, y también para los bienes, que se mantienen, que se negocian en el sistema Frankfurt.